bienvenidos a un vídeo más les saluda son migal y luna blogs y el nuevo bienvenido si ya está muchas gracias hoy quiero decirles que tengan un excelente día un excelente miércoles que su día esté lleno de muchas bendiciones de muchos éxitos para ustedes esos son mis mejores deseos para ustedes chicas y chicos y pues como ustedes ya son parte de mi familia parte de mi día a día pues qué mejor que compartirles lo que preparé para almorzar hoy miércoles por la mañana tempranito miren esto lo que vamos a almorzar mis chiquillos y yo hoy preparé una rica y deliciosa fajita mix pero déjeme decirles que me quedó súper deliciosa y no es porque yo le da preparado pero sinceramente me quedo de él y deliciosa miren tiene de todo un poquito miren sus camarones tiene pollo tiene carne su ensalada que no puede faltar saben que a mí me fascina la ensalada su limoncito y pues también lo voy a acompañar con una deliciosa arroz súper deliciosa y pues mi bebida súper refrescante así que quien quiere venir a acompañarme a almorzar vénganse chicas y chicos porque esto sinceramente está súper delicioso y se mira porque no me dicen que no se les antoa a ustedes les gustan las fajitas quizás ustedes lo conozcan con diferente nombre pero yo las conozco así como fajitas mix pero sinceramente son muy deliciosas miren los camarones súper deliciosos a quienes gustan los camarones chicas chicos ustedes les gustan los camarones el pollo que me dicen en los comentarios si han comido las fajitas mix y pues mi arroz porque está súper deliciosa así como se mira está deliciosa así que si miras este vídeo y estás comiendo vas a desayunar provechito dependiendo el horario que tú mires mi vídeo y vas a comer provechito y pues mi bebida el día de hoy no voy a tomar cafecito hoy voy a tomar una deliciosa bebida súper deliciosa pues así es como inicio mi día con una deliciosa almuerzo ustedes ya desayunaron y almorzaron ahí me dicen los comentarios cuál es su desayuno o cuál fue su desayuno ya saben que a mí me fascina leer sus comentarios miren chicas y chicos no me digan que no se les antoja mi almuerzo del día de hoy súper delicioso como les digo si pudieran oler como huele delicioso se les iba antojar ya que tiene un poquito de vegetales también ya saben que a mí me fascinan los vegetales y pues a mis chiquillos les fascinan los camarones tiene de todo un poquito súper deliciosa y pues también preparé una rica y deliciosa salsa ya saben que a mí me fascina comer picante pues qué mejor que acompañarla esta fajita con un poquito de salsa súper deliciosa así que muchísimas gracias gracias porque miran mis vídeos se los agradezco ya saben que yo los quiero mucho y pues lo llevo en mi corazón y donde quiera que ustedes se encuentren les mando un fuerte abrazo lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes muchísimas gracias y así es como termino mi vídeo dándole las gracias y antojándolos una vez más porque no me digan que no se les antoja súper deliciosa así que muchísimas gracias que tengan excelente día y nos vemos en un próximo vídeo bye los quiero chicas y chicos cuídense chicas